Ñuque Mapu, Madre Tierra. La flora y la fauna están llorando por culpa del humano. El pino ha sido un usurpador y sin respeto como el conquistador. No han respetado lo natural para llenarse los bolsillos. Con el engaño pudieron avanzar y muchas tierras así matar. Si pudieran entender lo que cuesta en realidad mantener la biodiversidad, el entorno maternal. Ñuque Mapu, volverás a florecer. Ñuque Mapu, te tendrán que respetar. Madre Tierra, volverás a florecer. Ñuque Mapu, te tendrán que respetar. Ñuque Mapu, volverás a florecer. Madre Tierra, te tendrán que respetar.